Celos, celos, toda la vida celoso, celos, celos, toda la vida celoso, toda la vida me dices, dónde ha sido, dónde estoy, toda la vida me dices, dónde ha sido, dónde estoy. Yo te voy a decir dónde va a ir, Magda. Sonso, sonso, cómo no voy a quererte, sonso, sonso, cómo no voy a amarte. Feliz aniversario Magda La Voz Sensual, domingo 20 de noviembre en el Complejo Santa Rosa de Santarita. ¿Qué tal amigos? Les saluda Flor Pileña, tu reina de la cervecita, para invitarles a bailar y a gozar este domingo 20 de noviembre en el Complejo Santa Rosa y allí estaremos celebrando el 22 aniversario de Magda La Voz Sensual. No se olvide, 22 aniversario de Magda La Voz Sensual este domingo 20 de noviembre en el Complejo Santa Rosa. Vas a llorar mañana cuando me vaya, cuando no tengas a nadie a quien contarle tus penas, entonces vas a llorar, ingrato vas a llorar. Feliz aniversario Magda La Voz Sensual. Hola, hola, quiero mandarnos un saludo muy especial para mi amiga Magda que está en el aniversario, muchas felicidades. Saludos, hoy viene de parte de tu amigo Carlos Miguel Conquerín. Feliz aniversario Magda La Voz Sensual, domingo 20 de noviembre en el Complejo Santa Rosa de Santarita. Hola amigos, les saluda Lesslie Cabello de Encanto de Perú, para invitarnos al grandioso aniversario de Magda La Voz Sensual, el domingo 20 de noviembre, escúchalo bien, el domingo 20 de noviembre en el Complejo Santa Rosa de Santarita. Feliz aniversario Magda La Voz Sensual, ahí nos vemos. Hola amigos, les saluda Mariflor Gómez, quiero mandar un feliz aniversario a nuestra Magda, Magda La Voz Sensual. Con amor y cariño, muchos éxitos, Magda, 22 años de vida artística, que esta fecha sea un éxito para ti, muchas bendiciones. 22 años de historia musical de la reina del sentimiento. ¿Qué tal amigos? Te saluda tu amiga de siempre Magda La Voz Sensual. Quiero invitarles a celebrar mi aniversario este domingo 20 de noviembre en el Complejo Santa Rosa. Artistas en escena, la diva de la tunantada, Susan del Perú, el gran Porfirio Aguilar, el ídolo del Perú, Pilder Orel, Marco Antonio Moneno, los intercontinentales, Chapi, Flor Pileña, Miguel Salas. Festival de danzantes de tijeras, Ayacucho versus Huancabelica. Rica feria gastronómica, feliz aniversario Magda La Voz Sensual. Domingo 20 de noviembre en el Complejo Santa Rosa de Santarita, desde las 11 de la mañana. Feliz aniversario Magda La Voz Sensual. ¡Los espera! Yo también soy, Purito Perú, igualito que tú. ¡Suscríbete al canal!